Vamos al detalle informativo. El Salvador sigue caminando en la ruta de la transformación y hacia la pacificación. El sábado 16 de julio no se registraron homicidios. Con ese hecho se eleva a 154 días la cifra con cero muertes violentas como resultado y muestra de la efectividad de las medidas de seguridad. Volvió a pasar lo que por décadas fue imposible. El Salvador cerró otro día con cero muertes violentas. Finalizamos el sábado 16 de julio con cero homicidios en el país, informó la Policía Nacional Civil a través de redes sociales. Este nuevo día sin homicidios se suma a la cifra histórica de 154 en lo que va de la gestión del presidente Nayib Bukele, demostrando así el éxito y solidez de sus políticas de seguridad. Para dimensionar la trascendencia de esa cifra de 154 días con cero homicidios, hay que remontarnos 10 años atrás, exactamente al sábado 14 de abril de 2012, cuando se registró el único día sin asesinatos en los gobiernos del FMLN. Ahora en día, la guerra contra pandillas que ejecuta el Gabinete de Seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele ha logrado llevar tranquilidad a las comunidades que por décadas estuvieron sometidas a la zozobra, la muerte y a las extorsiones. Desde la entrada en vigor del régimen de excepción, se contabilizan más de 46.000 pandilleros y colaboradores capturados y la guerra continuará hasta acabar con estos grupos terroristas, ha asegurado el presidente Nayib Bukele. En temas relacionados, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un criminal con alto historial delictivo. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario detalló, nuestra policía ha capturado a Ángel Efraín Santos Rodríguez, alias Chess, corredor de la estructura MS-13, quien cuenta con un récord de órdenes de captura desde el año 2009, pero ha sido liberado en varias ocasiones por jueces corruptos. Los tiempos de impunidad se terminaron. En otra publicación, el ministro de Seguridad concluyó señalando, ahora el régimen de excepción nos está permitiendo cambiar un sistema judicial que estuvo corrupto por más de 30 años. Este homicida y terrorista deberá pagar con años de prisión. Seguimos, guerra contra pandillas. Y es que la operatividad de las fuerzas de seguridad en las últimas horas ha dejado la captura de más pandilleros y colaboradores en todo el país. Estas acciones garantizan la seguridad de la población que se veía amenazada, incluso en su lugar de residencia. La Policía Nacional Civil reportó la captura de Douglas Heriberto Flores, alias Lagartija, un pandillero de la 18 revolucionarios responsable de varios ilícitos, además de su pertenencia a los grupos terroristas. Por agrupaciones ilícitas también será procesado José Santos, alias Macabro, quien ya contaba con antecedentes por robo agravado y lesiones. En San Juan Opico, La Libertad, fueron capturados dos hermanos pandilleros que se encargaban de movilizar ilícitos y notificar a la estructura sobre los movimientos en territorio de las instituciones de seguridad. En el mismo departamento, pero en el municipio de Sacacoyo, fue detenida Cindy del Carmen Saldaña, alias La Tesorera, quien colaboraba con los terroristas del lugar y tiene antecedentes por amenazas. Quien realizaba movimientos ilícitos similares es Alexandra Guerra, alias La Mala, quien amenazaba con asesinar a los comerciantes de mexicanos si no le entregaban el dinero de la extorsión. En Soyapango, Ilopango y San Martín fueron detenidos otros 13 pandilleros, entre ellos extorsionistas, colaboradores y vendedores de droga. En Usulután fueron arrestados tres pandilleros que cometían diversos delitos. Fueron identificados como Alexander Soriano, alias Kofi, Josué Alemán, alias Bombero y David Lainez, alias Ítalo. En Chalatenango también se registraron capturas por colaborar con dichas estructuras. Se trata de Marvin Alvarenga, alias Caballo y William Orellana, alias Grillo. Horas después, en el mismo lugar, se detuvo también a Jesús Cartagena, alias Queso, quien estaba fichado como colaborador de la pandilla 18 Revolucionarios. La Fiscalía General de la República solicitó al Juzgado Especializado de Instrucción A2 de Santa Ana que 155 pandilleros de la MS-13 continúen en prisión preventiva mientras se fortalecen las investigaciones en su contra. De acuerdo con la información brindada por la Fiscalía, todos están siendo procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito de drogas cometidos en diferentes zonas de Santa Ana. Regresamos a la información nacional. En este momento, El Salvador es influenciado por varios fenómenos meteorológicos como el polvo del Sahara, la canícula, precipitaciones y las mareas vivas. Pero, ¿de qué manera nos afectará? Se lo detallamos en la siguiente nota. Vea. Todas estas precipitaciones han estado influidas por varios sistemas. Son sistemas que vienen desde el este de El Salvador. A esto se deben las precipitaciones registradas durante las últimas horas, las cuales continuarán en los próximos días. Tan solo en el mes de julio ya se registran 131 milímetros de lluvia acumulada. Hasta el momento nosotros llevamos 862 milímetros acumulados en todo el año. Cuando la norma nos dice que son 902 milímetros. De esto podemos concluir que es muy probable que superemos el promedio en el mes de julio, porque ya nos faltan 40 milímetros para llegar a ese promedio. En la zona costera, las mareas vivas continúan con las corrientes de retorno, por lo que se hace un llamado a la precaución. No ingresar al mar en lugares que no conozcamos y a respetar las reglas, a no ingresar bajo los efectos de ninguna sustancia, también eso es muy importante. En cuanto a la canícula, esta permanecerá en El Salvador desde esta segunda quincena de julio hasta agosto. Sin embargo, esto no significa que dejará de llover por completo o una sequía extrema. Únicamente se registrará una disminución en la cantidad de lluvia y periodos secos muy cortos. Estos períodos no van a superar los cinco días secos consecutivos. Entonces, esa es una buena noticia. Los días secos consecutivos que se han tenido, bueno, en La Libertad, en la estación de La Hena en San Andrés, Ciudad Arce, la estación Tamarindo en San Salvador. Al mismo tiempo, nuestro país se ve influenciado por el polvo del Sahara. Día 14 ingresó el polvo del Sahara. Tuvimos presencia de material particulado en una de nuestras estaciones de calidad de aire, en donde teníamos una calidad no satisfactoria. Aunque muchas veces no sea percibido visualmente, es recomendable que las personas con problemas respiratorios utilicen mascarilla. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y para atender cualquier emergencia, el Sistema Nacional de Protección Civil está activo las 24 horas del día. Los equipos tácticos y demás personal de las instituciones están desplazados en todo el territorio para mitigar y prevenir riesgos debido a que el invierno está en pleno desarrollo, el suelo continúa saturado y las lluvias podrían generar inundaciones urbanas, caídas de árboles y deslizamientos. Y por cierto, varios sismos han ocurrido en las últimas horas, principalmente en el occidente del país. La actividad sísmica se debe a que diferentes fallas geológicas en la zona, explicó el ministro de Medio Ambiente, Fernando López. La red sísmica nacional ha registrado entre el 15 y el 17 de julio un total de 78 sismos en la zona de Huachapán. La magnitud de estos sismos sentidos ha sido entre 2.4 y 4.4 en la escala de Richter. En las últimas 24 horas hemos registrado 6 sismos. Gracias por su fiel sintonía. Continuamos con mucha más información. Y como muestra de ese reconocimiento internacional a la atención e inversión a la primera infancia en nuestro país, la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, fue invitada por una universidad de Italia para intercambiar experiencias y establecer acuerdos en beneficio de las madres y de sus bebés. La transformación en la atención y el nuevo sistema de protección a la primera infancia desde antes de la concepción, que ha liderado la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, es visible hasta fuera de las fronteras de El Salvador. A través de sus redes sociales, Gabriela de Bukele informó que llegó a la región de Lombardía, en la República Italiana, para sostener una agenda principalmente académica a invitación de la Universidad de Pavia. La primera dama de la República señaló que esta visita tiene como objetivo el impulso del modelo materno-infantil de la ley Nacer con Cariño que se implementa en el país y que considera que tanto la universidad como el sistema de salud de esta región de Italia son un referente para intercambiar experiencias y establecer acuerdos de beneficio recíproco para la atención a las mamás y los bebés. Como parte de la misión oficial, también informó que se reuniría con los niños salvadoreños residentes en Milán para disfrutar de la presentación de los personajes de la Casa de Lula. Y de hecho, así fue. La primera dama de la República y los personajes de la Casa de Lula compartieron un momento de aprendizaje con los niños de la comunidad salvadoreña radicada en Milán, Italia. Con el fin de promover las costumbres y tradiciones salvadoreñas, la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, acompañada de Lula y sus amigos, compartieron un momento ameno con los niños de los compatriotas radicados en Milán, Italia. ¿Cómo están? ¡Bien! Desde El Salvador les hemos traído una sorpresa. Hemos traído a una amiga que se llama... ¡Lula! ¡Lula! Y Lula ha venido acompañada de dos de sus animalitos. ¡Lula! ¡Pi y Pia! La primera dama reiteró su compromiso para impulsar el apoyo temprano a través de la ley Crecer Juntos, incentivando la educación de la primera infancia por medio de contenido de calidad para la niñez salvadoreña. La Casa de Lula es una producción nacional que es posible gracias al trabajo del despacho de la primera dama, el Ministerio de Educación y Canal 10. Este se transmite desde el 14 de junio de 2021 y ha tenido una gran aceptación en la comunidad educativa del país. Esta actividad formativa es parte de la agenda que desarrolla la primera dama en el país europeo, luego de la invitación de la Universidad de Pavia. Carla Góchez, Noticiero El Salvador. Y ahora vamos a revisar la cuenta de Twitter del presidente de la República, Nayib Bukele, quien ha dado un importante anuncio para la población y en temas de salud que va a beneficiar a muchos niños de nuestra nación salvadoreña. Ha escrito el presidente de la República, a veces no logramos dimensionar el nivel de abandono en el que por décadas dejaron a nuestro país. El sistema de salud no fue la excepción. Hasta hace unas semanas El Salvador no contaba con un laboratorio de cateterismo para nuestros niños, pero eso cambió. Ahora leemos el siguiente tuit del presidente de la República, en el que ha escrito, Gracias al trabajo de la primera dama, logramos crear este laboratorio y dotarlo de un angiógrafo arco-biplanar de última generación, que nos permitirá hacer procedimientos neuroquirúrgicos, oncológicos y renales que antes tenían que hacerse en España o Estados Unidos. En otra publicación, el presidente ha destacado que este laboratorio y este equipo es único en Centroamérica. De hecho, ya comenzamos a operar pacientes de nuestros hermanos países de Guatemala y Honduras. Y siempre en temas de salud, la Estrategia Nacional de Vacunación contra el COVID-19 de nuestro país es de la más sólida en la región y los datos lo confirman. El Salvador está por alcanzar las 11 millones de dosis aplicadas a la población desde los seis años, superando así la cobertura de protección a más del 70% de los habitantes. El gobierno del presidente Nayib Bukele ha destacado por el impulso de medidas para proteger la vida y la salud de los habitantes de la nación. Es el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 que ha permitido la aplicación de más de 10.9 millones de dosis. Mediante las diferentes modalidades, la población, incluso extranjeros, desde los seis años de edad accede al fármaco para disminuir el riesgo de contagio y graves afectaciones por la enfermedad. El personal del Ministerio de Salud ha aplicado más de 4.6 millones de primera dosis de la vacuna, 4.3 millones de la segunda y de refuerzo, con la tercera y la cuarta dosis, más de dos millones a escala nacional. La Estrategia de Vacunación contra el COVID-19 continúa siendo un referente en la región centroamericana y ha sido objeto de reconocimiento por organizaciones internacionales luego de superar desde el año pasado la cobertura al 70% de la población. La protección a los salvadoreños se mantiene. De domingo a jueves están habilitados más de 300 puntos de vacunación. De hecho, el domingo es uno de los días que muchos padres de familia decidieron para utilizar, para llevar a sus hijos a inmunizarse al megacentro de vacunación, especialmente si son personas que vienen de otros países de la región exclusivamente a vacunarse contra el COVID-19. Llegaron desde Guatemala para inmunizarse contra el COVID-19. Las familias de Fernando y José Miguel son amigas y emprendieron el viaje por la facilidad del proceso salvadoreño en la vacunación. Por las facilidades que hay acá en Guatemala, lamentablemente el gobierno es diferente y literalmente está esperando a donaciones para vacunas de niños menores. Aquí una amiga nos comentó que era accesible, fácil, limpio, organizado y la verdad es que sí, así ha sido. A su corta edad, Fernando Díaz reconoce la importancia de recibir el fármaco. Me gustó porque me pude vacunar y eso me implica que ya voy a estar seguro contra el COVID-19. Y recomiendan el megacentro de vacunación para que otros niños de la región puedan inmunizarse. Que se vacunen de preferencia aquí, aquí de preferencia. ¿Aquí en El Salvador es mejor para vos? Sí, la verdad sí. El Salvador es un referente a nivel internacional por el exitoso plan de vacunación impulsado por el gobierno y marca una diferencia con los procesos de países vecinos. Sí ha valido la pena porque estamos muy agradecidos con ustedes realmente porque es algo que ni mi país ha hecho. O sea, nosotros quisiéramos tener esto en Guatemala, créame, pero lamentablemente no tenemos, no depende de algunos, sino que depende de ahí ya los políticos, pero cómo cuesta eso, ¿verdad? Lamentablemente. El país mantiene habilitada la vacunación desde los seis años y es uno de los pocos que aplica la cuarta dosis. La estrategia ha logrado proteger la salud de miles de personas, tanto nacionales como extranjeras, que están agradecidas con el gobierno. Gracias. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. No hay duda que la vacunación en El Salvador cumple con el principio de universalidad, vacunas para todos, incluso para los extranjeros. La modalidad de autovacunación también se mantiene habilitada de domingo a jueves en tres puntos del país, uno de ellos ubicados en el centro comercial La Gran Vía, en el Departamento de la Libertad. Los cuatro integrantes de la familia Munguía, entre ellos dos menores de edad, llegaron hasta el autocentro de vacunación para inmunizarse con las diferentes dosis de la vacuna contra el COVID-19. Ateriormente, antes de la vacuna, seguido nos enfermábamos de la vía respiratoria. Ahora, a pesar de las tormentas y todo eso, estamos bien, gracias a Dios, y también a la vacuna que nos ayuda a protegernos también. Hasta el momento, más de un millón de dosis han sido aplicadas en los niños mayores de seis años, ya que los padres de familia están conscientes de la importancia de esta acción. Es importante ponérsela porque obviamente hay que cumplir con todos los esquemas de vacunación y para evitar contagiarnos. Hemos venido con la familia y es muy importante porque estamos ayudando a controlar la pandemia, una muy buena opción porque, como le comento, yo no puedo venir entre semana y se me dificulta demasiado y es muy bueno que estén en un centro comercial como este. Y hay quienes también trabajan los fines de semana, pero aprovechan para pasar antes o después de iniciar su jornada laboral. Es importante porque tenemos que tener precaución y medidas ante el COVID-19, porque obviamente es peligroso, entonces es mejor cuidarnos. Muchas familias aprovecharon el mismo viaje para colocarse también la vacuna contra la influenza, disponible ahora en los puntos de vacunación. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y en más buenas noticias, El Salvador sumó un nuevo día sin fallecidos por COVID-19. Así lo confirmó el Ministerio de Salud a través de sus redes sociales. El 16 de julio no registramos ningún deceso a causa de COVID-19. Mantengamos todas las estrategias para el control de esta enfermedad. La vacunación, los tamizajes, la entrega de kit de medicamentos, la atención hospitalaria. Continuamos con el detalle de la información. El turismo salvadoreño reporta una recuperación arriba del 90%. Las cifras se han logrado mediante las oportunas estrategias del gobierno del presidente Nayib Bukele aplicadas al sector y que ahora posicionan al país como un destino turístico de talla mundial. Las proyecciones de las autoridades para el próximo periodo vacacional son favorables. La decisión de quitar las restricciones de viaje, inaugurar una nueva terminal de pasajeros en el aeropuerto San Romero y reforzar el plan de seguridad pública son acciones clave para que a la fecha se registre una recuperación del sector turismo. Y las proyecciones para la semana de vacaciones agostinas son favorables. Estamos muy contentos que la recuperación en turismo en nuestro país es del 92%. Y nuestras proyecciones para la semana de agosto en cuanto al turismo internacional es más de 57 mil visitantes, esperando un gasto total de 60 millones de divisas. Las estrategias del gobierno y el auge de Surf City están posicionando a El Salvador como un destino turístico de clase mundial. Pero también el impulso en los diferentes parques recreativos de Listu contribuirá a tener una mayor cantidad de visitantes. Como parte del Instituto Salvadoreño de Turismo esperamos a más de 100 mil visitantes. La presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo hace una invitación a los salvadoreños para disfrutar de los destinos nacionales durante las próximas vacaciones. Donde estaremos publicando todas las actividades que estaremos realizando en nuestros parques recreativos, así como también toda la cartera de turismo, junto también con el Ministerio de Cultura, estaremos promocionando los diferentes destinos turísticos que en estas vacaciones de agosto la población salvadoreña puede visitar. De acuerdo con las estadísticas oficiales, el gasto interno por turismo fue de 99.7 millones de dólares en marzo pasado. Estos ingresos benefician a las micro y pequeñas empresas que dependen de esta actividad. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador.